Muy buenas a todas y a todos. Soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Final Fantasy XII de Zodiac Edge. Estamos aquí en Rabanasta y vamos a hacer una nueva escoria. Vamos a ir aquí al Clan Centurio, vamos a hablar con Montblanc y nos dará una escoria de cuidado, que diría que las escorias que te da Montblanc, que son de lo que sería más fuerte, se llamarían escorias de cuidado. Vale, pues volvemos aquí con el Montblanc. Otro día estupendo para el Clan Centurio. Algún escoria nueva que capturar. La Vestriz. Clase E. Situación pendiente. Solicitante Dania de la Pradera de Giza. Un monstruo horrible aterroriza a los pobres cogerces. Quien puede ayudarnos que venga cuanto antes al poblado de la Pradera de Giza. Hablar con la solicitante. ¿Aceptas la misión? Yo solo soy un intermediario. Tendrás que hablar con la persona que solicitó en la captura para informarte mejor y cerrar el trato. Ahora te diré dónde puedes encontrar a esa persona. No lo olvides. Aquí nos dice que está aquí en el centro, en el poblado de la Pradera de Giza. A las más temibles de las escorias, llamados ultra escorias. Sueño con borrar hasta todas de la faz Vivalís. Bueno, no son escorias de cuidado, sino ultra escorias. Vale, vamos a irnos a la Pradera de Giza. Vamos a cortar por aquí, por este sitio. Esto nos lleva directamente hacia la zona del bazar. Vale, ya vamos aquí a la puerta suya. Que da directos a la Pradera de Giza. Y vale, antes de meternos aquí con la avestriz en la Pradera de Giza, os recomiendo que compréis varias agujas de oro, porque la avestriz tiene un ataque especial que te petrifica. Y bueno, vamos a sacar los combatientes. Vamos a sacar a Bash, a Penelo y a Ashe. Luego más adelante, a ver si puedo, sacaré a estos tres. Vale, Gambit. El líder, Coraza. Y el líder también. Carisma, que no sé dónde está. Vale, está aquí. Vale, Carisma. Vamos a colocarlo aquí arriba. Y un amigo pura. Un amigo a hoja de oro, por si se queda aquí pedrificado. Vale, y ahora aquí enemigo, un enemigo a la vista. Vale, el enemigo a la vista. Atacar. Aquí blanco del líder. Atacar. Amigo comité del 40 al 70% cura. Bien. El enemigo no está de inmóvil. Atacar. Bueno, puedo hacer una cosita con Penelo, que bueno, voy a quitar esta. Pues ahora ya está. Bueno, he configurado un poquito los Gambits. Y vale, vamos a ir directos hacia la zona de la pradera de Aguiz, hacia la zona del poblado. Y vamos a hablar con Dani. Que Dani está aquí con las cocatrices. Vines por el cartel, me alegro. Realmente ya no sabía qué hacer con esa bestia. Las cocatrices están muy asustadas. No quieren salir del corral y apenas comen. Temo que enfermen por desnutrición y falta de ejercicio. Por favor, acabo con la bestriz. Espléndido. Sabía que lo aceptarías. Ahora te explicaré lo que está pasando. La feroz Avestriz hizo su nido al este del poblado. Hace poco tuvo cría. Ahora es más agresiva que nunca. Lo peor es que es muy perspicaz y se esconde cuando te acercas. Es un pájaro listo. Por favor, líquida a la bestriz y todo a su prole. Las cocatrices te lo agradecerán. La caza de la bestriz. Vía de la bestriz en la orilla norte del río Gizas, que está seco en esta época del año. Sal del poblado por el sudeste y llegarás allí. Parece que es donde tienes unido a la bestriz, pero el problema es cómo hacer que salga de su escondite. Quizás sea una buena idea preguntar a los niños. Ellos siempre están en la pradera, quizás sepan algo. Vale, la única niña, la única persona... Ahora nos dicen que hablemos con los niños de la pradera. La única niña que sabe dónde sabe esto, sería esta niña de aquí. Que dice... He visto un pájaro en la pradera, redondo y amarillo. Parecía un pichón grandote. Estaba tomando el sol y era tan mono. Me he acercado para tocarla y de pronto ha aparecido un pajarraco enorme. ¡Qué susto me he pegado! ¿Será la mamá? El pichón se esconde cuando hay gente o monstruos cerca. Por eso casi nunca pudo verlo. Vale, aquí nos han dado una pista y nos han dicho que el monstruo... Se esconde cuando hay monstruos. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es... En esta zona, que sería en la zona de la orilla norte del río Guizas... Pues hacer limpieza de bichos. Incluyendo los conejitos estos... También hay que quitárselo dentro. Dejar la zona limpia de bichos y de cosas así. El conejo de Guiza también hay que quitárselo de encima. Vale, ya hemos limpiado la zona. Ahora lo que tenemos que hacer es salir de la zona y luego volver a entrar. Cuando volvamos, pues estará aquí... Aparecerá una minitriz. Que sería la... Ahí está. Que sería el hijo pequeño de una... De la... 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 Vale, el bicho este tiene tres ataques principales. Bueno, tiene dos ataques principales. El primer ataque vendría a ser la mucosidad, que te hace freno. Y el segundo ataque sería la mirada petrificante, que lo que hace es causarte petrificación. La estrategia que os doy es quitaros primero de encima a las minitrices, que son los pequeñitos. Un personaje que haga de tanque, con coraza y carisma, puesto por encima. Ya empezamos. Un segundo personaje que haga de DPS, que acompaña aquí al atacante principal. Y luego tener a alguien que se dedique únicamente a esquivar, o a proteger al grupo, o como... O a proteger al grupo, o... O a lanzar magias. O a lanzar curas y cosas así. Que haga del papel de healer support. Vale, ya nos hemos quitado de encima una minitriz. A la Penelo la dejo, porque con su rol de acechador puede hacer bastantes ataques consecutivos. Y va bastante bien. Y como veis aquí tiene una lanza que quita bastante vida. Diré que cada hostia de la lanza son... No sé cuánto quita cada hostia de la lanza, lo tengo que mirar. 200 puntos o 300 puntos, que está bastante bien. Las minitrices no quitan mucha vida, lo que pasa que son pesadas por acumulación. Bueno, el bash aquí con el este que va a hacer... Vale, otra minitriz fuera. A ver si se ha quedado sin PM. Vale, le queda un poquito más a la... Vale, un golpecito más a la... Vale, tenemos aquí las tres... Las tres minitrices aquí fuera. Te me calmas, eh. Vale, me he cargado a la bestia, pero... se llevó por en medio por delante a Bash. Hay que tener cuidado porque en las partes finales la vestir se vuelve bastante más agresiva y hace bastantes ataques consecutivos. Esto es porque los enemigos también tienen licencias, como nosotros podemos tener del tipo de que con baja vida tenemos más defensa o con menos vida tenemos más ataques, o lo mismo. A los monstruos les pasa lo mismo. Vale, vamos a hablar con Dania... Has acabado con la vestir y sus crías, muchas gracias. Esta es tu recompensa, te la mereces. Vale, te dan aquí mil guiles, una pulsera de ámbar y un huevo iridistente. Al fin podréis sacarle a las coctrices de paseo, nuevamente, son muy asustadizas aunque no lo parezcan. Parece que quiere hablarte, o quizá no. Esta tiene hambre, ahora están más tranquilas las coctrices. Mira que contesta si están las coctrices, Dania también parece muy aliviada. Quizá me deje ayudar a cuidar las coctrices, sé que lo haría muy bien. Pues vale, ya tenemos aquí esto. Habíamos conseguido un objeto que era la pulsera de ámbar. Gana potencia de ataque cuando tiene ambas manos vacías. Ah, esto es para los... Bueno, esto podría servir bien. Podría servir bien si tenemos como Job el... El arquero no, el bruto, el clérigo no... Vale, el clérigo. Si tienes un clérigo... Entonces sí que sería interesante este accesorio. Que lo que hace es aumentar la fuerza si tenemos aquí los... Las manos vacías y atacamos aquí con los puños. Había tenido a... Había sacado un huevo iridiscente. No sé por cuánto lo puedo vender. No sé por cuánto lo puedo vender. Lo puedo vender como... Por 538 kilos. Lo que pasa es que no... No lo voy a vender. Porque seguro que este huevo iridiscente... Porque diría que este huevo iridiscente... Luego te servía para sacarte una... Para sacarte algún objeto o arma especial. De manera que no estoy seguro, pero bueno... Lo tendría que comprobar. Pues vale, vamos a guardar la partida. Guardamos. Guardamos por aquí. Guardando, que llega esto al 100% y todo lo de este... Aceptar. Ya está. Pues con esto lo vamos a dejar aquí, en el próximo episodio. Si no encuentro ningún tipo de aventura secundaria que pueda hacer, pues continuaremos con la historia principal. Pues bien, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.